El gobernador, como siempre, cada vez que viene de gira, trae obras en beneficio de las diferentes comunidades y colonias del municipio. El día de hoy se dará inicio a la segunda etapa de esta importante obra que, sin duda alguna, va a beneficiar a todas las comunidades de esta zona de Manzanilla. Debo a buenos amigos campiranos que coincidirán conmigo que con este tipo de acciones se demuestra la voluntad y convicción del gobernador Silberio Cavazos de apoyar al municipio de Manzanilla. Lo que usted está planteando, también el gobierno general lo está haciendo. Decirle que nos han comentado de esos 30 mil millones de pesos que históricamente se dio para la infraestructura carretera, lo que se está planeando para el 2008 es de que el 80% sean para proyectos estratégicos. Nosotros, usted también, lo que nos dio, trabajamos coordinadamente con el director STD aquí de Colima, conjuntamente para llevar la propuesta. Y en ese sentido va, le apostamos también aquí en Colima, especialmente a Manzanilla, proyectos que nos puedan generar también desarrollo, no tanto para Manzanilla, sino para la región centro-indicente. Que ha logrado, con la gestión desde luego del señor gobernador, firmar convenios de reasignación de recursos del gobierno federal al gobierno del estado. Y en esta materia de infraestructura carretera, el gobierno del estado ha llevado a acciones de modernización de caminos, como el que estamos hoy viendo y que el señor gobernador viene a dar el banderazo de inicio. Bajo este esquema, en el 2005, se reasignaron recursos federales por 35 millones de pesos. De este monto se destinaron 12.5 millones para llevar a cabo, como hoy lo dijo el señor Navarrete, la primera etapa de 6 kilómetros. Llegando prácticamente con estos 6 kilómetros a la población del heladero de Camotlán. Hoy me da gusto estar aquí, en el banderazo de inicio de la segunda etapa, de esta segunda etapa de modernización de este camino rural, que todos lo conocimos, quiero hacer la referencia, es un camino que ya va joven, era terracería, hoy lo estamos modernizando a pavimentación, después ojalá y lo veamos como una autopista, ojalá. Muchas gracias, señor gobernador, por tan importante obra en beneficio de las familias de los ejidos de San José, de Ladero, La Rosa y La Guayabera. Ya que es un compromiso que usted nos hizo de campaña como candidato a gobernador de nuestro Estado de Colima. Y vemos que su gobierno sí cumple, ya que también ha puesto en nombre de nuestro Estado, en los primeros lugares a nivel nacional, en seguridad, economía y bienestar social. Y es usted uno de los gobernadores más distinguidos del país. Y es que nos da la primera etapa para iniciar esta segunda etapa, que conjuntamente con la primera tendrá ya una inversión total de más de 42 millones de pesos. Ya se empiezan a notar los beneficios porque ya pudimos accesar hasta este lugar a través de lo que se construyó en la primera etapa. Y nos dice el ingeniero, constructor, que se tardará... ¿Cuánto quedamos siempre, ingeniero? Dice el secretario que dos meses. Pero bueno, se las dejo en un poquito más. Vamos a hacer aquí un compromiso con el contratista, con nuestro amigo el ingeniero, para que si en dos meses está lista la carretera, pues el secretario va a poner la taquiza. Si no está en dos meses, la va a poner el ingeniero. ¿Estamos de acuerdo? Y así nos aseguramos ustedes y yo de venir a comer... Ya se lleva aproximadamente el 40% de los trabajos que se tienen que realizar para la obtención de la obra como la queremos. Y nosotros queremos agradecer en todo lo que vale la plena disposición del señor presidente municipal para trabajar en equipo. Solamente así, junto a los tres niveles de gobierno, podemos responder a los requerimientos de nuestra población. Con ustedes hicimos el compromiso de trabajar incansablemente por sus más altos anhelos y lo seguiremos cumpliendo a cabalidad. Agradecerle al presidente, pues, esa plena disposición y decirle que seguiremos haciendo equipo junto con él, su cabildo y sus funcionarios. Y de manera especial, agradecerle al ingeniero Sahagún, aquí presente, director del centro SSC, todo el apoyo que recibimos de él para que las gestiones que hacemos ante el gobierno federal puedan tener también la correspondiente propuesta y congruencia del centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en nuestro estado. Esto es muy importante y yo lo quiero resaltar aquí porque si el ingeniero Sahagún anduviera con sus proyectos y yo anduviera con mis proyectos por separado, no tendríamos absolutamente la fortaleza de trabajar en equipo y desde luego la posibilidad de bajar los recursos. Por eso, ingeniero, usted sabe que le reconocemos el trabajo en favor de la gran familia Colimente y estamos seguros que usted junto con el ingeniero Gutiérrez, Eduardo Gutiérrez Navarrete, nuestro secretario de Desarrollo Urbano, seguirá haciendo un excelente equipo para seguir generando la oportunidad de erradicar más recursos que combinados los recursos federales con los estatales nos pueda seguir dando la infraestructura carretera que queremos para toda nuestra entidad. Muchísimas gracias, ingeniero, por todo el apoyo que le brinda a Colima y a los colimenses. A nosotros nos da mucho gusto que a través de estas obras podamos abrazar la ilusión y la esperanza junto con ustedes de que se comuniquen mejor, pero también de que sus productos salgan más rápido para su venta y que podamos fortalecer en la medida de lo posible que la economía de ustedes se siga desarrollando de la mejor manera. No nos dará a nosotros más gusto que el saber que a través de estas carreteras ustedes además de trasladarse de manera más segura y más rápida, pues también sus productos estén en mejor oportunidad en el mercado y que con esto la economía de sus familias se siga fortaleciendo. Aquí nos han entregado una serie de peticiones relativas a Veladero de Camotlán, San José de Lumber, La Rosa, Veladero de los Otates, El Huiz Colote y Chandiablo, así como también les queremos anunciar que de acuerdo a la precisión que nos habían hecho para la cuestión de la reparación del tramo carretero comprendido entre el río Marabasco a El Charco, que consta de aproximadamente 10 kilómetros, la próxima semana estaremos iniciando, si no estoy mal, Lalo, ya con el inicio de esta obra que también vendrá a fortalecer la infraestructura carretera en nuestro municipio de Manzanillo, con lo cual pues también cumplimos con los compromisos que hicimos con ustedes. Me dicen aquí cada una de las obras que nos están solicitando, con todo gusto nos las vamos a llevar, las vamos a platicar en su momento con el señor presidente municipal para ver qué de estas obras, de manera conjunta, el gobierno del estado y el gobierno municipal podemos combinar recursos para llevarlas a cabo. Agradecerle a Cosme su representación y también sus palabras. Entiendo muy bien que falta mucho por hacer, pero lo mejor que nos puede pasar es que sigamos todos unidos, trabajando más allá de colores, más allá de cuestiones electorales, como un solo equipo, el equipo Colima y aquí el equipo Manzanillo, que siga generando sus mejores acciones y desplegando sus mejores estrategias para seguir fortaleciendo el progreso y el desarrollo de la gran familia manzanillense.